Y es que la generalización del uso de estas nuevas tecnologías está creando un nuevo contexto, dominado principalmente por la innovación y el cambio constante, que obliga a las organizaciones a adaptarse a este nuevo paradigma. Lo mencionaban algunos de mis compañeros panelistas anteriormente, la tecnología está creando disrupciones que van más allá de la digitalización como tal. La tecnología está abriendo puertas a nuevas posibilidades que desde hace poco no eran posibles y esto crea grandes oportunidades para todas aquellas organizaciones que apuesten por transformarse con la sociedad. Y cuando hablamos de transformación estamos hablando de una transformación profunda, no solamente de la digitalización. El objetivo no es solamente utilizar herramientas digitales, sino es comprender este nuevo paradigma que se crea e imaginar nuevas formas de trabajo y nuevos servicios que hasta hace poco no eran posibles. Para ello es necesario que las organizaciones lleven a cabo un proceso de cambio cultural que permita a las personas que las componen aprovechar todo ese nuevo potencial. La transformación de innovación digital al final permite mejorar tanto la capacidad operativa como la capacidad analítica de las organizaciones y ofrecen un gran potencial transformador de los servicios que estas organizaciones ofrecen a la sociedad. Tanto de los servicios actuales, a través de este nuevo potencial podemos repensar cómo aprovechar las ventajas que ofrece la tecnología para su optimización y maximizar el valor que generan estos servicios, pero también incluso idear nuevos servicios innovadores que aprovechen las nuevas oportunidades que se nos presentan a través de esta innovación digital. En cuanto a los principios y mecanismos, te puedo hablar principalmente del caso de Acción contra el Hambre. Dentro de Acción contra el Hambre estamos llevando a cabo una transformación digital acorde a nuestros principios con el objetivo de aprovechar todo este nuevo potencial que vamos generando para impulsar nuestra misión social. Y dentro de los objetivos que perseguimos, por una parte está optimizar nuestros procesos y nuestras formas de trabajo con la idea de poder llegar a más personas de una forma más eficiente y efectiva, alineándose así con el principio de eficiencia. También la automatización de tareas de cara a liberar el tiempo de nuestros equipos para que tengan más disponibilidad para acciones de mayor valor añadido, creando más espacios para la creatividad y la innovación dentro de la organización. Y además, la digitalización nos permite también optimizar la forma en la que gestionamos todo nuestro conocimiento. Cómo organizamos nuestra información, cómo la compartimos con nuestros stakeholders, de cara también a fomentar ese principio de transparencia. La digitalización nos permite también tener un insumo esencial para llevar a cabo la transformación digital, que es disponer de datos de calidad. Y con estos datos, nuestro objetivo es poder crear conocimiento, aprovechando todo ese potencial, tanto de los datos que generamos como aquellos que recogemos o los que tenemos acceso. La idea es poder optimizar a través de este conocimiento nuestros esfuerzos, pero también llegar a responder a preguntas como por ejemplo, qué es lo que funciona realmente en la lucha contra el hambre y que este conocimiento nos ayuda a profundizar en las causas fundamentales del hambre. Como decía anteriormente, también estamos creando nuevos servicios que permitan, por una parte, aprovechar las nuevas tecnologías para, por ejemplo, simplificar y amplificar la cobertura del diagnóstico de la malnutrición, pero también para acercarnos más a todas las personas para las que trabajamos, tener un contacto más estrecho y darles voz de cara también a alinearnos con él, con el principio de inclusión. Y luego, por último, buscamos también, aspiramos a poder adelantarnos a las crisis, creando modelos predictivos que combinen tanto análisis contextuales automáticos como machine learning con la experiencia de nuestros equipos. de cara a mezclar ese conocimiento, esa inteligencia artificial con la inteligencia humana. Y la idea es que estos modelos predictivos nos permitan realizar análisis ágiles, transparentes y objetivos del hambre en los contextos más críticos. La idea es que al final, con la puesta en marcha de estas acciones, lo que buscamos es aprovechar las oportunidades que nos ofrece la tecnología y la innovación para impulsar nuestra misión de acabar con el hambre en el mundo. Gracias. 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 Gracias.